Música Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a su programa Vidas que educan Un escenario para conocer la forma en que Dios nos guía Al mirar la forma en que guía a diversas personas Pensamos en la forma en que nos ha guiado y nos está guiando a nosotros mismos Las vidas que educan se dejan guiar por Dios Hoy tengo un matrimonio, dos invitados muy especiales Se han preparado para servirle a Dios Ha sido una experiencia de estudio muy importante Que estoy seguro que les va a gustar La van a disfrutar Quédense con nosotros Les voy a presentar al matrimonio de Ruth y Miguel Patiño Vamos a conocer un poco más de ellos Muchas gracias Qué bueno que han decidido quedarse con nosotros Para esta conversación con nuestros invitados especiales Estamos hablando del matrimonio Patiño Ramírez Ruth y Miguel Muchas gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros en Vidas que educan Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias profe, un placer estar aquí ¿Cuánto tiempo tienen de casados? ¿Cuántos niños? 22 ¿Y cuántos niños? Tres Tres Uno de 19 Uno de 18 ¿Hombres todos? Todos varones Uno de 19 de 18 y el otro va a cumplir 15 Bueno, pero vamos a ver cómo comenzó todo ¿De dónde eres Miguel? Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco Ahí viví hasta los 18 años con un pequeño periodo en Guanajuato Pero originario de Guadalajara ¿Cuántos hermanos? Tres hermanos, somos en total, un servidor es el mayor, luego mi hermana me sigue Y el menor es mi hermano que es maestro de música en Mexicali ¿Y ustedes cuántos hermanos tienes? Somos cuatro Cuatro Yo soy la segunda de los cuatro Eres la segunda, hay uno mayor que tú Sí, mi hermano Tu hermano Ismael, por supuesto Y tú eres la segunda Yo la segunda, mi hermana, Selly, que también estoy aquí Sí Y María Elisa ¿Y dónde naciste, Ruth? Nací en Dallas, Texas, porque allá estaba mi abuelita Allá fuimos a nacer Pero todo el tiempo vivimos Sinaloa De hecho yo estoy registrada en WhatsApp también Debería estar registrada en WhatsApp Muy bien No lo digo mucho porque no voy a hacer carrera Es muy buen lugar para estar registrada Sí, sí Sí, me tocó vivir en ese lugar los primeros cinco años de mi vida Así que estuve muy bien Sí, muy hermoso lugar Me imagino que tú, Ruth, por ser hija de pastor, adventista, pastor de la iglesia adventista Pues vivieron en muchos lugares No vivieron en diferentes lugares Especialmente ustedes en el noroeste de México, ¿verdad? Y bueno, y tú, Miguel, tus papás, ¿qué hacían? Bueno, mi papá, desde que yo nací, él era colportor ¿De verdad? Y se dedicó al colportaje toda su vida Recién el año pasado fue jubilado como colportor Así que fueron más de 40 años de servicio como tal Por consiguiente, yo comí del colportaje Vestí del colportaje Y un porcentaje muy significativo de mis estudios No solamente de las prestaciones que vienen de mi papá Sino de lo que yo colporté también durante los veranos A ver, fíjate, para nuestros amigos Les vamos a decir que ser colportor Dedicarse al colportaje es distribuir literatura Vender literatura que tiene que ver con la salud Con la formación familiar y con la superación personal Y por supuesto con los valores morales Y también el estudio de la Biblia Así que tu papá, 40 años en eso ¿Y siempre en Guadalajara tu papá? No, un tiempo, la mayor parte del tiempo fue en Guadalajara Pero después estuvo en el sureste del país también Y él se jubiló ya acá en Zacatecas Así que sirvió en diferentes partes Mientras tú, maestro, tú con tus hermanos crecían ¿Vivieron en qué ciudades vivieron? Cuando un servidor cumplió un año de edad Nos movimos a León, Guanajuato Muy bien Por cuestión del colportaje precisamente Mi papá lo movieron allá Y vivimos siete años en León, Guanajuato Hasta que íbamos a entrar a la primaria Y mi papá volteó y dijo No hay una educación cristiana aquí alrededor Una escuela adventista Adventista, así es Una escuela adventista Y dijo, yo quiero una educación adventista para mis hijos Así que él pidió cambio Y nos regresamos a Guadalajara Donde está el Colegio Vicente Guerrero Que es una institución adventista Así que con el propósito de que sus hijos estudiaran Él buscó una ciudad donde estuviera establecida una escuela adventista Así es Así que estudiaste primaria, secundaria, preparatoria en el... Ahí estudié primaria y secundaria Pero no había escuela preparatoria todavía Así que la escuela preparatoria la hice en uno de los sistemas denominados Cebetis Que es un centro de bachillerato tecnológico Y ahí hice la preparatoria en una institución que no tenía ningún elemento religioso Claro, ¿y con qué técnica la hiciste? Porque en esas instituciones hay énfasis en algunas técnicas, ¿no? Fue en lenguaje y programación de computadoras Todo lo que tiene que ver con... Muy bien, ahí terminaste la preparatoria Así es ¿Y tú hiciste tu primaria, Ruth? Mi primaria fue en Nogales, Sonora Ajá, ahí hay una escuela adventista Ahí estuviste en la escuela adventista Ahí me tocó estar en la escuela adventista Y nos cambiaron a Hermosillo Porque me tocó ser presidente en Hermosillo De esa región de la iglesia Y ahí estuvimos solo un año Así que fuiste a la escuela de Hermosillo Primero de secundaria Sexto fue ahí Y primero de secundaria ya fue aquí en Montemorelos Y todo lo demás ha sido aquí en Montemorelos Y entonces, ¿por qué viniste a Montemorelos? Ella ya estaba aquí en Montemorelos Sus papás aquí vivían ¿Y tú por qué viniste a Montemorelos, Miguel? Cuando... Bueno, mi mamá me comenta que desde que ella tiene memoria Yo decía que quería ser pastor De veras Así que crecí con ese deseo Y cuando terminamos la preparatoria Pues el lugar para estudiar teología Montemorelos Así que ese fue el propósito De la venida a este lugar Este... ¿Y cómo mirabas? Es decir, ¿no miraste que era un poco difícil Dado que había que pagar los estudios? ¿Qué pensaste de Montemorelos? ¿Te resultó un desafío muy grande? Muy grande, muy grande Desde luego financieramente había ese desafío Y lo que traía en mi bolsillo no alcanzaba para la inscripción incluso Y venía con esa cantidad, venía con una carta en donde había un compromiso de pago Y un plan de financiamiento Y eso fue, esa fue la manera en como entré aquí Y estuviste cuatro años nada más aquí Cuatro años Entonces, ¿aquí se conocieron? Sí ¿En el ambiente universitario o estudiando juntos? Yo estudiaba teología ¿Tú estudiabas teología también? Yo estudiaba teología Yo, de hecho, fui a estudiar teología para encontrarme el esposo que quería Porque yo quería un pastor Él dice que él quería ser siempre pastor desde pequeño Yo quería casarme con un pastor de chiquitas ¿De veras? No me digas Esos eran mis sueños Si no es pastor, no me cato Yo voy a estudiar teología Aunque repruebe todas las materias De hecho, sí reprobé las 28 creencias Déjeme decirles que reprobé las 28 creencias Hasta la fecha me ve el doctor Zul y me dice No puedo creer ¿Por qué reprobaste la materia? La que no debías reprobar O sea, 28 creencias por piedad Oye Ruth, entonces, ¿estaban en el mismo salón? Sí, de hecho, el primer día que me tocó llegar a clase Un 28 de agosto del 93 Estábamos teniendo la clase con el doctor Terlo Harper, su suegro Y repentinamente ya estábamos en plena clase Y se abrió la puerta Y fue esta mujer entrando por ahí Desde que la vi Dije, ojalá Dios me permitiera casarme con una mujer así Oye, qué bien Oye, pero entonces me imagino que siguieron momentos de amistad De noviazgo Entonces, siguiendo la orientación de Dios Se casaron Pero vamos a hablar de eso Después de unos momentos, queridos amigos Quédense con nosotros Porque vamos a hablar de cómo este matrimonio le sirve a Dios Enseguida regresamos Que bueno que siguen con nosotros, queridos amigos Estamos conversando con Ruth y Miguel Patiño Que se conocieron aquí en Montemorelos estudiando teología Según nos dijeron Y entonces unieron sus vidas para servirle a Dios ¿En qué año terminaste teología? En mayo de 1997 Fue la graduación ¿Y se casaron en qué año? Nos casamos un año después Un año y dos meses después De hecho, cuando gradué Todavía ella y yo no éramos novios Y fueron meses después que nos hicimos novios Y dijimos, ya nos hemos tratado por mucho tiempo ¿Para qué tener un noviazgo prolongado si éramos estrechamente...? ¿Era muy amigos? Muy amigos Era tu mejor amigo Era tu mejor amigo Pero al noviazgo llegaron después Y cuando terminaron Cuando se casaron ¿A qué lugares de México fueron en tu calidad de pastor, Miguel? El primer lugar a donde nos enviaron fue el estado de Guanajuato Particularmente el sur de Guanajuato Radicamos inicialmente en Irapuato Posteriormente nos trasladamos a Salamanca Y años después a León, Guanajuato Así que en esa parte, en esa zona del Bajío Estuvimos los primeros años Es una zona muy próspera, ¿no? En algunos aspectos puede ser un poco secularizada Y fueron sus primeras experiencias Ya como pastor y como esposa de pastor ¿Y cómo le ayudabas en el trabajo en la iglesia? En el ministerio en la iglesia, Ruth, a Miguel Sí, en ese tiempo Yo tuve mis hijitos muy seguidos Entonces, el tiempo que nosotros estuvimos en Guanajuato En León, Irapuato, ¿verdad? Yo tenía bebés Los atendías a ellos Sí, y el último había sido prematuro Así que tuvimos un tiempo con él muy difícil Entonces decidimos yo encorgarme de lo que eran los niños Y sí, sí iba con él los sábados para las diferentes actividades De laicos o de la iglesia normal Pero fue más enfocado para los niños Por la edad Es fundamental, ¿no? Es fundamental para las esposas Atender a la educación de los niños en sus primeros años, ¿no? Y qué bueno que lo pudiste hacer Y así, de esa forma, tú te sentías más confiado De dedicar tu tiempo al servicio de la iglesia Sabiendo que tus hijos tenían una madre y maestra en la casa, ¿no? Desde luego, desde luego Y después de estar, de trabajar en la zona del Bajío ¿A dónde fueron? Posteriormente nos trasladaron a Nuevo León Estuvimos inicialmente viviendo en el Cercado También en Allende, vivimos un tiempo Y después de algunos años nos trasladaron a Monterrey también Y estuvimos ahí en Monterrey Viviendo muy, muy felices por el entorno Ahora, en la zona, aquí en la región Estamos hablando de la región citrícola de Montemorelos, Nuevo León Pues está cerca el Cercado y cerca Allende Que también presentan sus desafíos Son lugares muy hermosos Muy hermosos Muy hermosos, ¿no? Y la gente muy, muy, muy amable Muy cálida, muy linda Muy franca Muy amable Pasaron muy buen tiempo en el Cercado Sí, amigos lindísimos No solamente aquellos que venían y asistían a la congregación En el entorno de la iglesia, sino También alrededor Con la comunidad Con los vecinos Los vecinos muy amables En todo momento mostraron su apertura Nos cuidaban los autos Y tenían una gentileza Especialmente en los programas de la Escuela Bíblica de Verano Que son estos programas donde niños vienen Durante las vacaciones Había un impacto muy grande en la iglesia Fue fabuloso por el apoyo de los vecinos Oye, oye, Miguel Entonces fueron a Monterrey Y en la fase pastoral De servicio pastoral ¿Cuál área te gustaba más? Bueno, me gustó mucho el área de comunicación El área de comunicación fue algo que desde joven me llamó la atención Y posteriormente la iglesia me dio la oportunidad de servir en mayordomía Que es un departamento lindísimo Cuando hablamos de mayordomía estamos hablando de instruir A los miembros de iglesia En torno a los talentos Las bendiciones que hemos recibido de Dios Exactamente Cómo manejar todas las bendiciones que hemos recibido de Dios En términos de salud, de talentos, de dinero, de recursos Así que estuviste un tiempo en eso Sí, estuvimos dos años al frente de estos departamentos Visitando a las iglesias en la región En todo lo que es el estado de Nuevo León y parte de Coahuila Fue donde estuvimos promoviendo esto Esto fortaleciendo el estilo de vida Estudio de la Biblia Una forma integral de vivir Claro Lo que creemos Y luego continuaron en Monterrey Sí, hasta el 2012 Fue que estuvimos ahí viviendo en Monterrey Y posteriormente nos llegó una invitación para ir a otra parte Sí, en Monterrey solamente estuviste al frente de la dirección del departamento de mayordomía Posteriormente nos invitaron ahí mismo en Monterrey a servir en un área administrativa Estuvimos en la parte de Secretaría Ejecutiva Y pudimos ver otra dimensión también del trabajo pastoral y de la iglesia que fue muy edificante Sí, al funcionar como Secretario Ejecutivo de las actividades de la iglesia en una región Pues tienes oportunidades de incidir también en la formación pastoral De los pastores que recién ingresan en los jóvenes Directamente, y esa fue una parte muy hermosa de una de las facetas del ministerio Porque llegaban jóvenes recién egresados con una formación Pero todavía ya al momento de estar directamente en la vida real El poder dialogar con ellos, el poder orientar Y ver su sensibilidad para ir siendo guiados fue el indicio Claro, y mientras tus hijos crecían, Ruth Y en el ministerio se trasladaban a diferentes lugares ¿Qué aspectos del servicio a la iglesia te llamaban la atención? ¿Te gustaba? ¿Participabas en ellos? Bueno, ya ahí era más apoyarle también a él en sus eventos En sus cosas que tenía, tratar de ayudarle a planear En lo más que yo pudiese poner el toque femenino en todo eso Y la otra área que a mí me gustaba y que siempre me ha tocado tener Es el ministerio de la música Ah, sí Ir a diferentes partes a cantar Siempre me llevaba a mis hijos Y ellos tenían la oportunidad de ver lo que es De ser un testimonio también A ir a cada lugar Por supuesto, Dios te ha dado a ti Dios te ha dado a ti un talento especial con tu voz Y la has dedicado para alabar a Dios con los himnos, con la música Yo siempre he sentido que no es una voz así espléndida, educadísima, hermosa Pero sí siento que es lo que Dios me dio y lo poco que me dio se lo puse desde muy chiquita en sus manos Y gracias a Dios ahorita hay 14 producciones ¿14 producciones tienes? Para niños hay tres y las demás son para mujeres, para el público en general Y les ha sido de gran bendición porque es material que la gente tiene para después poder a ellos alabar a Dios en tonos que son accesibles para ellos Y siento que Dios ha sido muy bueno conmigo en ese aspecto Yo me he gozado mucho en esa área de la música Por supuesto, por supuesto Y ha sido algo a aportar para la iglesia también Claro, a aportar Y de allí de Monterrey, nomás dime la ciudad ¿Qué siguió? Silanca Vite en Filipinas Muy bien, de eso vamos a hablar enseguida Cómo este matrimonio que le sirvió a Dios en diferentes lugares Llega a Montemorelos y luego continúa su preparación en tierras muy lejanas No se vayan, quédense con nosotros Vamos a regresar en unos momentos para saber de la preparación de Ruth y de Miguel ¡Gracias! 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 Gracias, qué bueno que continúan con nosotros en nuestra conversación con Rudy y con Miguel Patiño Estando en Monterrey entonces apareció en el escenario Filipinas Un país muy lejano Lejísimo Si te vas de aquí para allá pierdes un día, entiendo que es lo que dicen Sí, porque son 14 horas de diferencia y con el vuelo uno sale un día y llega dos días después de correr el calendario Pero que cuando vienes de regreso Te lo regresan Te lo regresan y todo queda igual Y cómo apareció eso en el escenario Miguel Bueno, todo inició, estaba en la oficina en Monterrey y sonó el teléfono y era diciendo Miguel, estamos pensando en tu nombre para que vayas a Filipinas a estudiar un doctorado ¿Estarías en disposición de aceptarlo? Me dijeron, no lo digas inmediatamente, platícalo con Ruth Y si están de acuerdo, mañana vamos a volver a llamar y esperamos tener una respuesta Y sabes algo, la noche anterior, yo había visto la foto de Arlene Murillo y Chay Benjamín Chay, que ellos estaban en Filipinas Estaban estudiando en Filipinas, sí Y digo, mira Miguel, Arlene está en Filipinas Y eso, y ya empiezo a buscar, ah, están estudiando, ¿verdad? Sí Entonces yo la vi muy sonriente y todo, fíjate esta, qué valiente que se fue tan lejos ¿Verdad? Y al otro día Y al día siguiente, justo al día siguiente Pero primero le pregunté, ¿tú te irías? Y él dice, yo sí, y tú luego, yo también, si tú vas yo voy Claro, claro Y así quedó, o sea, quedamos con esa plática y al día siguiente me habla Y yo le dije, no estés jugando Miguel, nada más porque te dije esto anoche No quiero salir con eso Y dice, no Ruth, es cierto, es cierto ¿Y qué les dijiste? Y dice, que lo íbamos a pensar, no, eso no se piensa Es sí, ya lo pensamos anoche Vámonos Sí, qué increíble, qué increíble Así que durante la noche anterior habían estado hablando hasta de eso Tú te irías, no, pues sí, sí me iría, pues yo me iría contigo Y al otro día viene la invitación Así que se fueron enseguida Sí, prácticamente en menos de un mes todo se da Y como debíamos pasar por Estados Unidos Los chicos había que renovar su visa Y prácticamente lo que fue solo el proceso de visado de los hijos Pero las cosas, pues prácticamente ¿Qué estudiaste en Filipinas? Un doctorado en teología sistemática En teología sistemática Así es Muy bien, ¿y tú qué estudiaste en Filipinas? Un doctorado en currículum Sí, en educación con especialidad en currículum Así es Muy bien, así que los dos obtuvieron su doctorado en Filipinas En una institución que la Iglesia Adventista tiene en Filipinas La Iglesia Adventista tiene alrededor de 115 universidades alrededor del mundo El Instituto de Estudios Avanzados en Filipinas es una de ellas Así que hiciste tu doctorado Cuéntame de tu experiencia muy brevemente ¿Cómo en un nuevo país? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo te sentiste? El ambiente es fantástico Había desafíos Muy internacional, me imagino Completamente Más de 80 países representados Pero sin un mayoritario Vaya, los estudiantes de ese país no son mayoría Es probable que Indonesia o Corea sean los que tienen mayoría Pero estábamos en clases de 16 a 20 alumnos Y cada uno era de un país diferente Con idioma y trasfondo diferente Y eso enriquecía mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje Claro, claro Y en tu caso también, estudiantes de diferentes países A nosotros nos tocaba en el verano, en el intersemestre, le llamaban ellos Tener 36 compañeros y de diferentes partes Todos Y la enseñanza que a mí me gustó mucho fue Promoviendo el pensamiento crítico El pensamiento crítico, sí Por grupos, cooperativos Estudios de casos Y podías escuchar lo que todos ellos pensaban Claro Normalmente uno es muy absolutista Uno va con su idea de mexicano, muy bonito Cuando tú ves lo que todos ellos tienen por decir Claro Tú te quedas admirado y decir, qué bárbaro Lo que un maestro puede decir es una cosa Pero lo que aprendes con 36 países Sobre una misma, con un punto de vista Enriquece mucho Claro, aunque no estaba, digamos, en la lista de materias Del plan de estudios La materia Visión Mundial Ustedes la adquirieron mientras estaban en ese ambiente Es un hidden curriculum ¿Cómo les gustó Filipinas? Ya específicamente el país Vaya Creo que traes una linda camisa filipina Varón se llama ¿Cómo se llama? Varón Varón Bueno ¿Cómo te gustó Filipinas? Es un país muy hospitalario Con gente muy amable Uno Desde que está en el transporte público En la calle La gente sonríe Dispuesta a ayudar No es el hermetismo que existe en otros países En otras culturas El otro elemento que existe Es que Filipinas y México Tienen una excelente relación Así Ellos recuerdan con mucho gusto y agrado El Galeón Acapulco Que intercambiaba productos Ajá Es más fuerte incluso de Asia En cuanto a la presencia de feligreses Y en cuanto al crecimiento también Oye Rudy ¿Qué otros países de ahí De alrededor de Filipinas Del oriente Pudiste visitar? Bueno Corea fue uno Corea Muy hermoso por cierto Sí Es una gran tecnología ¿Verdad? Sí Nos tocó Singapur también Ajá Que es muy bello también Que nos admira Cómo es que ellos apostaron por la educación Claro E hicieron la diferencia en un país en muy pocos años Sí Eso nos llamó mucho la atención Lugares como China también Ajá Como hay un fervor muy grande Aún por abajito del agua Porque no pueden hacerlo así públicamente Pero ellos hacían mucho por entrenar a sus maestros Lo hacían en casas de personas Y llevaban a Me tocó ir a ellos para dar entrenamiento con ellos Y es una cosa muy hermosa A ver cómo ellos hacen Por tener No solo el entrenamiento para maestros Sino tenerlo con la integración de la fe Así que tuviste oportunidad de ir a dar entrenamiento a esos países Entrenamiento a esos diferentes países Mientras estudiabas tu doctorado En Hong Kong también Sí Me imagino que algunas ideas De la forma en que se desarrolla la iglesia Allá en Filipinas Tienes acá Sí Sí El trabajo es muy intenso Muy vigoroso Y muy musical también Ajá La música es Es parte integral del sistema de oración De manera muy presente y prominente Claro, ahora tienes oportunidad Tendrán oportunidad los dos De transmitir todo eso que han aprendido Tú enseñando en la Facultad de Teología Tú enseñando en la Facultad de Educación Qué bueno Muchas gracias por acompañarme Por conversar con nosotros Yo les hago 10 preguntas A nuestros invitados Sí Les voy a hacer 10 preguntas Voy a empezar con Miguel Miguel ¿Dios primero, segundo o tercero? Primero Primero Título de un buen libro La Biblia La Biblia ¿Cuál es tu palabra favorita? Dios Trabajo Muy bien ¿Qué prefieres, Miguel? ¿Reír o llorar? Reír Las dos ¿Y tú, Ruth? Tú, las dos Las dos Muy bien Como mujer es muy dotada en eso ¿Qué es lo primero que le dirás a Jesús cuando lo veas? Gracias Te extrañé ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Alumno Alumno Ahora serán maestros ¿Cuál es tu materia favorita a través de tu vida? La disciplina favorita Teología sistemática ¿La tuya? Estrategias de enseñanza ¿Y la que no fue favorita? Guau Y... Matemáticas Muy bien ¿Qué prefieres, letras o números? Letras Letras ¿Qué creen que es lo que pueden enseñar a otros en este momento en el que están? En una frase Pasión Servicio Pues, muchas gracias, Ruth Muchas gracias, Miguel Ustedes han tenido una formación desde su hogar Han tenido un llamado Han tenido una preparación profesional Y ahora tienen un escenario para preparar una nueva generación Que Dios los bendiga Muchas gracias por venir a Vidas que educa Gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este momento tan especial con Ruth y con Miguel Que inician su carrera profesional como docentes, tutores y mentores Y deseamos que Dios les bendiga Muchas gracias Que matrimonio, ¿no es cierto? Llenos de vida Llenos de vida Llenos de experiencias De la forma en que Dios los ha conducido Y también llenos de vida Y también llenos de vida Y de esperanza para servir a los demás Y para servir a Dios Y también llenos de vida Y también llenos de vida Y también llenos de vida Que aparece en el vida Y también llenos de vida Gracias.